Scott Disick y Sofia Richie se comieron a besos mientras vacacionaban en México. Para los que todavía tenían dudas si existía un romance entre estos dos famosos pues lo han dejado más claro que el agua de Puerto Vallarta. Y fue precisamente en esa playa donde Scott y Sofia se dejaron ver dándose unos muy apasionados besitos y otras muestras de cariño. Esto surge a solo días de que la modelo de prestigiadas marcas como Michael Kors y Chanel asegurara que Scott y ella solo eran cuates. Durante su aventura en tierras aztecas la nueva parejita se relajó de lo lindo con unos ricos masajes al igual que pasando horas en la alberca. A pesar de sus 15 años de diferencia ella tiene 19 el 34 cada vez se calienta más este amorío. Y todo apunta a que Sofia acaba de hacer oficial la relación pues hace horas publicó una foto de ambos muy abrazaditos con un fondo muy romántico. Sin embargo hay que recordar que Sofia es la ex de Justin Bieber y hace años corrían rumores de que el Biebs tuvo algo que ver con Kourtney Kardashian tras su divorcio de Scott. Esto a mí me empieza a sonar a felices los 4. Bueno sea como sea lo que importa ahora son sus opiniones. ¿Creen que Scott y Sofia estén enamorados realmente? Dejen sus comentarios en mis redes sociales si aún no me siguen se los comparto aquí y después hagan clic aquí para ver cómo empezó el romance entre estos tortolitos. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en este video.